hola qué tal banda bienvenidos a cabuto tv gracias por estar viendo este vídeo hoy quiero contarles brevemente mi experiencia pintando controles el primero que mi interés fue el mío un control que compré de medio uso del mercado libre este lo pinté de negro con rojo y déjenme les platico en este momento el control ya se ve un poco opaco porque la laca transparente el brillo que le puse encima se ha ido cayendo con el uso de dos años imagínense ustedes entonces no todos tenemos la misma temperatura en las manos algunos sudan al jugar otros no entonces eso hace que la laca se vaya cayendo aparte pues nunca le puse estas palanquitas nuevas siempre estuve con que haya no voy a comprar y las voy a comprar de color rojo y nunca lo hice así que pues no tienen el la goma o el engomado que traen de hecho esto está un poco roto aquí por lo mismo porque nunca se la cambie tampoco le pinte el botón de en medio ahora les quiero mostrar un poquito más a detalle de cómo fue el proceso de pintado lo primero que hice fue abrir el control separar todo las gomas los botones la placa todo sobre todo proteger la placa que es donde están los integrados donde está en todos los puntos de soldadura y todo este asunto lo limpie y todo y con alcohol y un algodón lo siguiente que hice fue aplicarle una capa de pintura base la gris prima que le dicen o pintura primaria color gris luego le aplique las capas de color rojo a todo espero que se secara y así más o menos es como iba quedando luego le aplique a las piezas que yo quería en este caso las carcasas le aplique el color negro y le coloque unos pedacitos de cinta adhesiva para que donde yo quería que se viera el rojo pues no se cubriera de pintura negra y vemos también la tapa de la vida de la batería con la con la imagen de kira de tecnot y acá tenemos ya la imagen con todas las piezas pintadas aquí ya la había aplicado la la cara transparente que nada más el brillo que tenía el control en ese tiempo manda imprimir un tabloide de cuchillo adhesivo y fue lo que le puse ahí esas son las imágenes que están viendo en el control en la pila y nada parte del adelante de la carcasa aquí es la puse al control y ahí está funcionando y tomó los a la foto pero bueno así es como se veía bien manda pues ese fue el proceso al que se sometió este control no me salió muy caro cada plata de pintura cuesta más o menos 37 pesos usé 4 así que fueron como 148 pesos el gris la base primaria el rojo el negro y al final una capa de la cara transparente es más o menos para que te des una idea de cuántas latas de pintura necesitas por aquello de los colores no la vas a ocupar todas a lo mucho vas a ocupar la mitad y te va a sobrar pintura para pintar otros controles bien más después te haya gustado este vídeo cualquier duda cualquier comentario lo que quieras saber acerca del proceso de este control de cómo lo pinté o cualquiera cosa que quieras preguntarme acerca de esto ahí en la caja de los comentarios con toda confianza yo respondo a cada cosa que ustedes escriben bien manda por mi parte es todo y nos vemos en el próximo vídeo si te gustó el vídeo suscríbete dale like o compártelo de esta manera ayudarás a que el canal siga creciendo gracias